Más en la posición en la que estamos, sabíamos que necesitábamos obviamente los tres puntos, pero bueno, como te digo, se sumó y eso es importante. ¿Les queda la sensación de que a pesar de no tener el dominio territorial, tuvieron las más claras o las más cercanas para convertir? Sí, 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 puede ser. Tuvimos bastantes situaciones, la verdad que, por ahí es como decís vos, ellos tuvieron un poco mal la pelota, pero por ahí las situaciones más claras las tuvimos nosotros. ¿Qué fue lo que faltó? Decidir bien, decidir bien al final para lograr el gol, ¿no? Te pusiste nervioso a la hora de patear el penal, increíble, en un momento tan complicado y con una paciencia y una tranquilidad increíble. Sí, no, no, eso por ahí es el momento de cada uno, ¿no? Siempre cuando toca tiene que decidir que esté más tranquilo. Listo, Diego, felicitaciones. Dale, muchas gracias, te veo muy bien. La palabra de Dio Manicero, volante de Cienciano, ya está...